Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. No olvides que los miércoles y sábados tenemos videos nuevos. Hoy vamos a preparar unos riquísimos tallarines a la guancaína. Aquí están todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestros tallarines a la guancaína. Vamos a necesitar aceite, el ají amarillo picado, si quieres le puedes quitar las venitas, queso crema, cebolla picada bien chiquitita en cuadritos, un poquito de ajo, sal y pimienta al gusto y los tallarines de tu preferencia. Puedes usar de estos que son delgados o los que son fettuccini un poco más gruesos. Mientras tanto, acá tengo ya cocinando el maíz de nosotros, que es el choclo peruano. Estoy hirviendo con un poco de azúcar y granitos de anís, no sé si los llegas a ver ahí. Bueno, mientras eso, yo ya puse a calentar mi jartén aquí y lo que vamos a hacer es agregarle aceite. Y ahí vamos a sofreír un poco nuestro ají amarillo, para después llevarlo a licuar aquí en la licuadora. Como aquí en la sartén donde hemos dorado el ají amarillo, que le quedó un poco de aceite, vamos a agregarle la cebolla, ahora vamos a agregarle el ajo y vamos a dorar esto un poquito. Ahora estamos agregando el ají amarillo, que hemos licuado. Le voy a ayudar de una cuchara. Ahora he agregado los trozos del queso crema. El fuego está como medio, el aquí. Entonces vamos a esperar que el queso crema se empiece a derretir. Y vamos a unir todo esto. Y luego vamos a aderezar con sal y pimienta. Mira, esto ya está menos que tibio. Ya saqué la sartén, le he puesto acá sobre una tablita. Me ha quedado así. No les voy a mentir. Le agregué un chorrito generoso de leche. Porque el queso se había derretido y se había puesto como plastilina, bolas de plastilina. No lo grabé porque me vi en aprietos, perdón. Pero le agregué un chorrito generoso de leche. Y ya como que... Está muy, muy rico. Ya lo aderecé con sal y pimienta. Así que esto lo voy a dejar aquí. Lo he tapado. Ya escurrí el maíz, el grano de maíz o el choclo peruano del agua. Tengo aquí ya los tallarines que están cocinándose. Miren. Una vez que esto ya esté al dente, los voy a incorporar aquí en esta sartén. Donde tenemos nuestra mezcla. Ya tengo acá mis fideos listos. Están al dente, súper, súper calientitos. Ya he puesto aquí nuestra olla con la crema de huancadina que hemos preparado. La he puesto un poco a calentar. Mientras tanto, voy a ir agregando los fideos. Ya están todos nuestros fideos aquí. Así que vamos a mover todo esto con este utensilio. Que no sé cómo se llama. Agarrador de fideos. Bueno, con lo que tengas tú, ayúdate. Y vamos a mover. Ya está, empezó a calentar. Así que lo voy a poner así, a fuego bien, bien lentito. Y vamos a mover bien, bien, bien. Para que se incorporen los fideos con nuestra crema huancadina. Si se empieza a secar así un poco, agregale un chorrito más de leche o de la agüita. Donde hirvieron nuestros fideos. Le voy a agregar yo un poco de agüita de donde hirvieron los fideos. La cosa es que nuestra crema huancadina afloje. Afloje un poco más. Y se incorpore junto con nuestro fideos. Ya es momento de agregarle nuestro maíz que yo ya tengo aquí, ya cocido. Vamos a agregar, vamos a dejar un poquito para la decoración. Así que vamos a continuar moviendo esto. Miren, ya están nuestros tallarines a la huancadina. Ya estoy lista para servir. Acá tengo un platito hondo. Así nos han quedado nuestros tallarines a la huancadina. Como puedes ver, lo he decorado con una hojita de perejil. Puedes usar también una ramita, unas hojitas picaditas de culantro, como tú quieras. Puedes acompañar este plato con un bistec, con un apanadito, un puñito a la plancha, con lo que se te ocurra. Antes de acabar con este video y ya despedirme, quiero enviar muchos, muchos saludos a Regina Alcover. Ella es una actriz muy, muy reconocida en mi país, Perú. Le quiero enviar muchos abrazos y bastantes besitos porque gracias a ella me reanimé. Ya que estaba grabando para ustedes este tutorial y de verdad decidí cortarlo y no seguir grabando ya que la receta que encontré online estaba mala. Al empezar a hacer la práctica y empezar a grabar me di cuenta que no estaba funcionando. Pero al ver su video saludo de ella en Facebook, que es para todos los fans que la seguimos, me reanimó. Así que te mando muchos besitos y muchos saludos a Regina. Nos vemos, hasta la próxima.